¿Vieron que vino Ana Claudia Atalancó? Sí, guapísima. La artista plástica Ana Claudia Atalancó. Ahora es, así es. Bueno, ya fue la subasta. ¿Por qué te ríes? ¿Te estás burlando acaso? No, es artista plástica. No hace burles. Mira qué bonito. No, mírala, sí está bonito. Vamos con Ana Claudia que ya hizo su subasta. ¿Cómo podrán ponerle pausa en películas? ¿Podrán observar que soy la misma? ¿Son autorretratos, digamos? Todos son autorretratos, así es. Soy la protagonista de todas mis obras porque las realizo en momentos de absoluta introspección. ¿Por qué desnudos? Porque todos tenemos encuerada el alma. Todos tenemos desnuda el alma. De hecho, desnudar el cuerpo es lo más fácil. Desnudar el alma es más difícil. Y con estas piezas desnudo mi alma, definitivamente. Abro mi corazón, entrego mis sentimientos. Y creo que la parte que me gusta de esto es la verdad con la que hace conectar a la gente. Todos nos vemos desnudos todos los días, al menos una vez al día. Y en la medida en la que puedes reflejarte con algo que es tan íntimo, pues creo que toca fibras personales en las cuales la intimidad se da lugar y podemos tener una relación artista-público más cercana. A ver, yo le quiero explicar por qué admiro a Ana Claudia. Ella fue hace un año a mi programa de radio y, bueno, ya sabes, tenía la película, la serie, no sé qué. Y me dijo, Flor, me voy a dar un descanso porque quiero llevar a cabo mi proyecto de arte. Soy escultora, estoy haciendo cosas, no voy a trabajar. Me dijo, voy a aceptar la menor cantidad de proyectos posible para llevar esto adelante. Entonces, ahora que lo veo, que lo consiguió, que lo hizo, dices, guau, sí se puede luchar con el sueño. El ejemplo aquí es volver a empezar o empezar algo distinto en tu vida cuando se te dé la gana. Y eso es absolutamente plausible. A ver, compañeros, de aquí le agrego algo también. O sea, la gente creativa no tiene que ser creativa en un solo punto. Puede ser creativa de muchas maneras. Y en segundo, Ana Claudia hizo esta subasta para apoyar a una fundación que ya lleva muchos años apoyándola. ¡Bravo! Todavía además está buscando, aparte de ayudarse ella misma y crecer, un crecimiento interno, viendo cómo esto puede beneficiar a alguien. ¡Maravilloso! Bien hecho, guapa. Pero ahí les va el punto de la ambición. Ganas muy bien, tienes muchos contratos, todos los managers te quieren. Y aún así dices, no quiero esto porque voy por un sueño. ¿Les parece inspirador de su parte? Es plausible, por supuesto que sí. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!